Hola chicas, ¿cómo están? Otra vez aquí reportándome. ¿Qué creen? Que otra vez fui a comprarme unas cositas nuevas que les quiero mostrar. Son poquitas cosas, pero la mayoría ya son para otoño y un poquito de frío. Y bueno, vamos a empezar para que esto no dure tanto, ¿no? Como todo mundo dice. Bueno, el primer lugar al que llegué se llama Cuidado con el perro. Y yo se puso una tienda 100% mexicana, o por lo menos eso dice. Entonces voy a meter la mano y como vaya sacando, les voy enseñando. Aquí tengo el ticket, para más o menos decirles. A mí me encanta esa tienda porque es muy barata. Y como verán, siempre uso camisetas y me encanta lo que les ponen por ahí, ¿verdad? No se lo toman a de persona. Me gusta. Y bueno, la primer blusa que me compré es esta. Que dice edición limitada. Y esta me costó, es talla mediana y me costó, aunque usted no lo crea, 69 pesos, si se ve, con 90 centavos. Y la verdad me encanta porque es 100% algodón. Y la verdad es lo que yo uso más en el diario, ¿no? Este tipo de camisetas. Y para el gimnasio también porque me duele el codo gastar en ropa súper cara para ir a entrenar. Luego me compré esta otra. Chéquenla. Por ahí se ve. Sorry, es que estoy grabando ya en la noche. Y esta es color vino y dice... No, no les puedo decir. Pero ahí se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esta también es talla... Ah, es que esta me gustó pero es de hombre. Es talla chica pero de hombre. Y esta costó, pues, por un peso... Por, sí, por 10 centavos. Casi 100. Este me gustó mucho y pues son colores como que ya de otoño. Ah, es que me estoy quitando la pelusa. Después, ahí mismo, en cuidado con el perro, compré esta otra que también es de hombre. Esta es talla mediana y costó 79 pesos con 90 centavos. Este es color azul. Así está. Si se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? Está súper suavecita. De hecho, todas estas camisetas están súper suavecitas. Por eso me encanta ir ahí a cuidado con el perro. Y la última, si ya es la última. Quedó sola la bolsa. Es esta de una canción de Maluma. Que dice... Felices los cuatro. No creo que a todo mundo le dé gusto, ¿verdad? Pero me encantó, me encantó esta camiseta. Creo que la voy a usar mucho. Esta sí es de mujer. Esta la compré en talla extra grande porque se me hizo como que venía muy reducida. La L, que yo generalmente soy L de mujer. Y costó 79 con 90 centavos. Entonces, imagina... Y también está súper, súper suavecita. Súper barato. Mi hija también se compró unas blusas, pero ella ya las sacó, ya las vuelve. Después fuimos a una tienda que me encanta, me encanta, me encanta, que es H&M. Y ahí, la verdad, yo no sabía que había remates. Según yo nada más fui a ver, no me pensaba comprar nada. Pero pues, eso nunca sucede, ¿verdad? Acá está el ticket también de lo que compré. Y que creen que había muchos remates, eh, bastantes. Por ejemplo, este ya lo estrené, que es este anillito, que brilla muy bonito, dorado. Así se ve, ¿verdad? Yo batallo mucho con los anillos, chicas, porque tengo las manos y los dedos, como verán, un poco grandes. Entonces, me encantó. Mírenlo, brilla bien bonito. Y costó 50 pesos. Este ya lo estrené. Casi todo lo que compré estaba en súper, súper descuento. Después me compré esta, esta falda de mezclilla, que es una falda cortita, como pueden ver ahí. No, está cortita, pero es corta. Y me encanta que está, de la parte de abajo está así toda desgarrada. Desgarrada, o la parte de atrás tiene una pequeña abertura, pero no es mucho, casi nada. Ahí están todos los... Diría a mi mamá que para qué compro ropa rota, ¿no? Pero me encantó. No trae nada atrás, o sea, nada más son lo que son las bolsas. Eh, le pienso comprar unos parches. De hecho, vi unos que me gustaron, pero mi hija no, me dijo que los comprara, porque dije que no, que estaban feos. Y aquí adelante, nada más en una bolsa traí esta, como raspadita, pero muy leve. Esta es de mezclilla, o sea, no es de la que es tela que parece mezclilla, ¿no? Esta sí es mezclilla, mezclilla. Y costaba por un peso, seiscientos pesos, y a mí solo me costó ciento cincuenta pesos. Entonces está padrísima, padrísima, me encantó. Imagínate, ciento cincuenta pesos. Otra cosa que compré también de súper especial fue esta bufanda, porque les digo que pues ya va a ser tiempo de frío. O por lo menos se supone que ya es otoño, aunque yo tengo prendido el clima, que es lo que se oye. Y bueno, esta costaba, su precio original era trescientos pesos. De hecho, ya la había visto, eh, y me había gustado, pero no me la había podido comprar. Y a mí me costó solamente ciento cincuenta pesos. Esta súper grande, es de las que son súper grandotas, miren, o sea, ahí empieza y acá termina. Me gustó el tejido, porque es este, no, no es cierto, está doble, o sea, es todavía más grande, o sea, casi creo que es una chalina. Esta es color negro con, con, como beige. Está súper calientita, porque yo soy súper delicada del cuello, o sea, si me pica, yo sé que no me lo voy a poner. Y esta está súper suavecita. Entonces esta fue la segunda cosa que me, ah, no, la tercera, porque la primera fue el niño. Y lo último que me compré ahí de especial, por aquí debe estar, no, yo no lo tengo. Bueno, me compré unos aretes, yo creo que ya los, ah, sí, ya los guardé en otra parte. Pero me compré todos los aretes muy bonitos, también en cincuenta pesos. Estaban todos los chokers, este, en cincuenta pesos, había unos en treinta. Digo, a mí no me gustan, pero había bastantes, bastantes. Y bueno, ya algo que no me compré en, en especial son unos bras, pero no quiero así como que mostrarlos tanto, o sea, nada más. Uno blanco, uno negro. Estaban súper padres. Este costó trescientos pesos. Sorry que estoy volteando, pero es que es mi hija que anda haciendo ruido. Y es súper suavecito, no tiene varillas, no tiene relleno, nada, me encanta. Y este otro costó ciento noventa y nueve, súper barato. Este sí tiene así como que encajito y este suavecito, este sí tiene varilla. Este sí tiene varilla, pero no, no se siente así como que tanto. Y bueno, eso fue lo que compré en H&M, ¿verdad? Y ya quedó la bolsa. Me va a faltar enseñarles los aretes, pero no sé, no me acuerdo dónde los puse. Yo pensé que los traía en la última tienda a la que fui, es esta. No sé exactamente qué signifique. Pero creo que si dice, creo que la tienda completa es lep o algo así. Déjenme ver si traigo aquí las, el ticket de segundo aquí. Ay, me dije haciendo ruido otra vez. No, no lo traigo, no sé dónde lo puse. Pero bueno, ahí compré esta blusita blanca. Si la ven, es de esas que son de tirantes y de atrás es tipo, creo que le llaman nadador o algo así. Estas son básicas y a mí me encantan. Tengo muchas, muchos colores. Y siempre las compro porque me las pongo abajo de, no sé, luces que se transparentan o algo así. Está ya mediana y cuesta o costó 69 pesos. Y también está súper, súper, súper suavecito. Después me compré, ah, sí, aquí está, aquí está el ticket. Para que vean el nombre de la tienda. Ese es el nombre de la tienda. Left tights o lefties, no sé cómo se diga. Eso es. Sí. Muy bien. Me compré básicos también. Esta sudadera. color verde militar, como pueden ver, no tiene nada, absolutamente nada de adornos. Está delgadita, pero está muy afelpadita, que fue lo que me gustó. Está súper, súper suavecita. Este es talla L y costó, precio normal, 149 pesos. Esta tienda también está súper barata. Y como me encantó esa, por lo suavecito y todo ese rollo. Y aparte, no tengo sudaderas yo casi. Tengo ropa para el gimnasio. Esa sí tengo muchas, por ejemplo. Así como para andar en la casa no tengo. Entonces me compré otra igual. Este es exactamente igual. Igual costó 149. También es talla L. No está demasiado grande. También es, este es como un, no sé cómo se llama este azul. Pero es azul, eh, no es gris. Y también es afelpadita. Está súper, súper, ay, qué manota se me ve. Está súper suavecita. Mi hija se está riendo. ¿Quieres que te grabe? Aprevete. Bueno, y luego este, me compré este suéter. Me gustó mucho el color, más que otra cosa. Este es como, creo que le dicen azul rey. Está súper bonito. Trae unos botones aquí dorados. Estos no me agradaron tanto, eh. Se me hace que se los voy a quitar. Pero bueno, los tiene en los dos lados. Va así, el cuello es redondo aquí. Y es como suéter, es delgadito, pero de esos que son súper calientitos. Y es así, más o menos, a la cintura. Y en las orillas tiene una pequeña abiertura. Ajá. Y este como costurita. Está muy, muy suavecito y muy rico. Y otro que me compré, el último que me compré, que está, es la misma tela de hecho. Pero la diferencia es que este es de cuello B. Es cuello B. Es así, del mismo tejido. Este es un verde esmeralda. Súper bonito. Bien otoñal. Y este costó 179 pesos. ¿Ok? Y creo que ya es todo. Nada más me va a faltar enseñarles los aretes, porque no me acuerdo dónde los puse. Este, no sé si los tenga. Sorry que me atraviese. No sé si los tenga por ahí. En otro haul se los enseño. Y para, porque pienso comprar más cosas. No, yo no dije que era súper mega. Súper mega, vale una hora. Y algo que acaba de llegarme ahorita. Ya saben que me encantan las cosas de Andrea. Justamente me llevó hace rato, ¿verdad? Este, son unas pantuflas que pedí, porque las pantuflas que tenía el año pasado. Son del ambiente pasado. O sea, el año pasado no me compré más bien, porque no hizo frío aquí en Monterrey. Son estas de peluche que están tan de modas. ¿Por qué no? ¿Verdad? Son así. Aquí pones tu patita. Muy calientitas, suavecitas, peluditas. Y son, pues, marca Andrea, como ya les había dicho, ¿no? O sea, las recomiendan. Están muy padres. No me paga nadie por nada. Debería de Andrea pagarme, pero todos los zapatos son, que tengo la mayoría son de ellos. Aquí están. Ah, están al revés. Aquí están. Y esto sería todo. Este, lo que compré. Como ven, no fueron tantas cosas hasta eso, ¿eh? Este, porque me quedé con ganas de varias cosas y pienso ir la otra semana. Que sí, que sí. Y bueno, me dio mucho gusto, este, poder tener tiempo para grabarles este video. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana, la próxima vez que tenga chance de grabarles un beso. Hasta luego. Bye.